...de la dirección regional de San José, nos acompaña también el subdirector de la dirección regional de San José. Vamos en alianza con la comunidad, nosotros trabajamos unidos con la comunidad, si propiciamos este tipo de actividades, vamos por buen camino. Cuando vemos que hay barritas de personas que posiblemente tenemos indicios o tenemos presunción, donde aquí el binomio, policía y personas, policía, comunidad, eso... ...que realmente es el efecto más vivo de esta lucha constante entre bien y mal, y donde no somos seres humanos, sino somos situaciones, ámbitos, espirituales, que se representan siendo esa parte blanca, esa parte luz de nuestra sociedad y donde tenemos que hacer un trabajo... ...llamamos a la comunidad hermanzano de Prailes de Desamparados. Representantes de la comunidad calle Chacón de San Juan de Dios de Desamparados. Comunidad Elico de San Miguel. ... 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